Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que ustedes estén todo el tiempo conmigo aquí día a día porque ustedes saben que aquí hay video diario, ya regresé de mis vacaciones, no se preocupen ya vamos a tener todos los días aquí en mi canal un video diario y oigan, nada más quiero hacerles un comentario breve ¿Qué está pasando con el calor en el mundo, en México? Tengo que hacer pausas entre grabación y grabación, o sea, en un mismo video tengo que hacer una pausa, prender el ventilador, refrescarme un rato, darme unos dos minutos de pausa y después seguir grabando porque la verdad hace muchísimo calor y si no después voy a estar sudando aquí pero bueno, ya basta de quejarnos, solamente un comentario de que dime de qué ciudad eres, acá abajo en los comentarios o de qué país eres y si está haciendo tan piscisísimo calor como aquí en México y como no la acabo en el título, el video del día de hoy se trata sobre 10 mentiras sobre la moda masculina y es que hay muchísimas mentiras que nos hemos creído a lo largo del tiempo que creemos que son verdad, pero la verdad es que son completamente mentira y el día de hoy las vengo a desmentir todas por completo así que si quieres saber cuáles son estas 10 mentiras de la moda, quédate conmigo la primera mentira y es una de las más grandes mentiras en la moda masculina es que debes de gastar muchísimo dinero en ropa se dice que debes de comprar ropa que sea excesivamente cara para estar a la moda incluso muchas personas dicen que no visten bien porque la ropa que deben de comprar es muy cara y esto es porque ves modelos o super modelos vistiendos de Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Vuitton y todas las demás marcas que son carísimas que solamente los multimillonarios pueden comprar pero eso no es el caso de estar vistiendo ropa super cara sino que puedes armar muy buenos outfits con prendas básicas y una que sea la protagonista de todo tu outfit y con eso puedes verte bien, no necesitas comprarte ropa carisisisisisisisima te puedes comprar ropa económica, muy accesible y vestir muy bien y lo mejor de que si compras prendas básicas y armas tus outfits básicos es que puedes estar intercambiando los looks y las prendas entre uno con el otro y nadie se va a dar cuenta que estás utilizando la misma ropa simplemente te compras 5 prendas básicas y ahí estás jugando entre ellas entre los outfits y estarás vistiendo diferente con la misma ropa que ya compraste que ya gastaste y la gente pensará que estás vistiendo diferente o que te estás comprando ropa constantemente y engañarías un poquito a esta idea o a esta mentira que se dice que debes gastar muchísimo dinero en ropa y la verdad es que hay muchísimas tiendas accesibles con muy buena ropa muy buena calidad y no es necesario gastarse los millones para vestir segunda mentira y es que debes de irte de compras y comprar prácticamente toda la tienda y armarte outfits diferentes con cada una de ellas y esa es una gran mentira y un gran error la verdad es que para eso deberías de ahorrar muchísimo dinero y podrían pasar muchísimos meses y solamente estarías utilizando la misma ropa que ya tienes y terminarías siempre vistiendo lo mismo porque incluso aunque vayas a comprarte ropa cada 6 meses por ejemplo ya que ahorraste una buena cantidad de dinero pues prácticamente vas a estar utilizando la misma ropa que te compraste en este momento por los próximos 6 meses y pues de nada te serviría estarte comprando solamente ropa cada 6 meses pero muchísima ropa según tú y estar utilizándola y utilizar los mismos outfits siempre si lo que queremos es vestirnos bien, vernos diferente y renovarnos constantemente te recomiendo visitar constantemente las tiendas de ropa y comprar ropa en menor volumen e ir armando tus outfits poco a poco a diferencia de que si vas solamente una vez cada 6 meses a comprarte muchísima ropa y que puntes muchísimo dinero para eso eso hará que vistas como te digo siempre lo mismo y a diferencia vas constantemente a visitar las tiendas y vas comprando poco a poco esto hará que vayas renovando tu guardarropa constantemente y que en lugar de que gastes miles y miles de pesos en un solo momento vas a ir gastando de poco en poco y vas a ir armando tus outfits constantemente y cambiándolo y además recuerda que la moda va cambiando constantemente así que si utilizas lo mismo constantemente te vas a ver igual tercera mentira de la moda masculina y es que dicen que un traje siempre te hará lucir muy bien y la verdad que esta es una gran mentira porque si el traje no es a tu medida va a hacer que te veas muy mal si llevas malas combinaciones entre el mismo traje también te vas a ver muy mal si los zapatos están sucios también es otro punto muy negativo e incluso alguien vestido de una forma casual, normal como cualquier otra persona se podría llegar a ver muchísimo mejor que una persona vestida con traje así que esta es una gran mentira que no vayas a caer en ella que pienses que debes de vestir de traje para verte bien si no cuidas ciertos aspectos como que te quede bien, que sea tu talla, el fit sea el correcto tus zapatos, las combinaciones de colores, la camisa, la corbata si no cuidas todos esos detalles la verdad que no te vas a ver bien y eso es una gran mentira como te digo que un traje siempre te va a lucir bien cuarta mentira de la moda masculina y es que un hombre nunca debe tener tanta ropa y esto es una parte machista porque se cree que solamente las mujeres son las que deben tener muchísimos zapatos muchísimos vestidos, muchísimas blusas y la verdad es que no el hombre debe tener la suficiente ropa para cubrir sus diferentes actividades durante su semana, su día, su vida completa el hombre debe tener diferentes outfits un guardarropa completo de zapatos, de camisas, de pantalones para todo aquello que sea necesario en su vida así que no caigas en esa mentira de que no debes de tener tanta ropa porque eres hombre y no debes de tener más que una camisa y un pantalón y unos zapatos no, el hombre también puede tener diferentes outfits, diferentes pantalones, diferentes camisas y no porque seas hombre debes tener menos cantidad o poca ropa o incluso se ha dicho que el hombre no debe salir de compras porque pues es hombre no, también sabe, también te vistes quinta mentira y es que dicen que todo hombre debe tener unos zapatos negros y la verdad es que no es tanto una mentira sino que es una verdad si es verdad que todo hombre debe tener unos zapatos negros, si pero si los zapatos están sucios o peor aún también si están fuera de moda esos zapatos ya no te sirven, esos zapatos pues es una mentira porque no te van a servir de nada prácticamente debes de tener siempre unos zapatos que vayan a tu estilo, a tu edad y que estén a la moda otra mentira es que los zapatos negros van con todo y la verdad es que no es así los zapatos negros van con lo formal, solamente con eso y la verdad es que esto es algo verídico he visto personas vistiendo zapatos de vestir negros con shorts y la verdad no se ven nada bien o pants con zapatos negros también, eso no se ve nada bien entonces esa es una gran mentira de que los zapatos negros siempre se ven bien con todo mentira número 7 de la moda masculina y es que debes de usar todo lo que está a la moda y no es así porque de la moda lo que te acomoda tienes que ver también tu edad, tu estilo, tu tipo de cuerpo si te queda, tu color de piel todas esas combinaciones tienes que estar checando para saber si eso que está de moda va contigo y por más que esté a la moda pero no te queda no lo utilices porque no te vas a ver bien octava mentira y es que dicen que los hombres con barba se ven muchísimo mejor si eres un hombre con mucha y buena barba sí, está bien pero siempre manteniéndola bien cuidada si eres de los hombres que le salen solamente tres pelos córtatelos porque eso no hace que te veas bien es mejor que te esperes a que te crezca más barba y de mejor manera y esto es un error que muchos adolescentes cometen que piensan que porque ya les está saliendo un poquito ahí el chocomilero una barbita de chiva por ahí tres pelos se empiezan a dejar crecer esos bellos y la verdad que no se ven en absoluto nada bien si te salen tres pelos y un bigote chocomilero rasúratelo, córtalo yo tengo algunos videos sobre remedios caseros que puedes estar utilizando para que te crezca mucho más barba y más gruesa así que ve a verlos todos ahorita a mi canal novena mentira y es que dicen que vestir en capas eso te va a dar muchísimo más estilo y la verdad que es una mentira por completo porque si no sabes vestir en capas si no sabes cómo combinar los colores y las telas y también el estilo entre todas y cada una de estas capas que estás vistiendo no te vas a ver nada bien y si eres una persona que vive en un lugar donde hace muchísimo calor no vas a poder llevar más allá de dos capas y principalmente en esta época y en estos momentos hace muchísimo calor porque dos capas es muchísimo pero si eres alguien que vive en un lugar muy caliente con mucho calor yo creo que más de dos capas no puedes estar llevando y no puedes estar vistiendo por lo tanto si llevas más de dos, tres, cuatro, cinco empezarías a verte ridículo y no siempre que lleves más capas quiere decir que tengas más estilo y mentira número 10 es y es algo que me he encontrado muchísimo tanto con amigos, con conocidos, con personas que veo en fotos y es que para todo quieren utilizar un blazer porque dicen que el blazer te da muchísima más formalidad y todo lo hace más formal y es que muchas personas no llevan el blazer de una manera correcta no llevan camisa, no llevan pantalón no llevan absolutamente nada que lo haga ver bien el blazer pero ellos dicen que como es un blazer ya se ven muchísimo mejor y hacen más formal el outfit recuerdan el error con el traje lo mismo sucede con el blazer si no sabes cómo vestirlo si no sabes cómo combinarlo si no sabes cómo llevar el blazer incluso lo puedes llevar de una manera muy informal también el blazer y se puede ver muy bien pero sabiéndolo combinar con los zapatos el pantalón, la camisa y no siempre quiere decir que un blazer te haga ver más formal así que ten mucho cuidado con esto porque no es así y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy son 10 mentiras de la moda masculina que muchos en lo personal yo he caído en alguna de ellas y quizás tú también estés cayendo e identifica cuál es la mentira que tú te estás creyendo en estos momentos yo creo que la más típica y la más común es que debemos de tener muchísima ropa y que toda nuestra ropa debe ser muy cara para poder vestir bien y la verdad es que aquí en mi canal yo les he comprobado que se pueden vestir muy muy bien con incluso menos de mil pesos mexicanos así que no hay pretexto para vestir mal ustedes pueden vestir muy bien con muy buenos outfits y si ustedes quieren saber cómo vestir mejor y con poco dinero suscríbete a mi canal si es que no estás suscrito y dale like a este video para yo saber que te gustaría que te armara algún video sobre vistiendo de una forma muy económica pero que se vea muy bien el auto recuerda seguirme a mí en todas mis recelas que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí te comparto muchísimas fotografías de mis outfits de mi estilo donde tú puedes adoptarlo y créame que toda la ropa que yo utilizo en mi outfit es ropa económica accesible que tú te puedes comprar y puedes copiar perfectamente mis looks en mi Instagram recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Suscríbete!